Picante pelea entre Julieta de Gran Hermano 2022 Nacho tras la salida de Romina, supéralo ya. Tras confirmar quiénes son los finalistas con el último eliminado de Gran Hermano 2022. Los participantes pudieron ver el video promocional y no lograron disimular su emoción. Pero a Nacho le faltó más en lo que vio y se cruzó con Julieta antes de irse a dormir. Los hermanitos hablaron sobre los ex participantes y fue allí, donde Nacho pidió, quiero ver los videos de los demás. De Tiago, de Juan, Cohn. Sin embargo, la respuesta de Poggio no fue para nada buena, no lo van a mostrar, superalo, ya está. Un simple comentario del participante, escaló en una discusión cuando disparó, no me importa. Se lo voy a decir a Santi. Julieta, lejos de quedarse callada y totalmente fastidiada. Señaló con todo, que pesados sos, pasó hace una semana. Quedas regoma. Con la noticia del ingreso de los ex, vale recordar el enojo de Romina y Julieta al ver el video de Martina. Que a horas de entrar en la casa la picanteó con un comentario en sus redes sociales. Queda solo una semana para el final de esta edición de Gran Hermano 2022 y si bien los tres finalistas tienen buena relación. La verdad es que todos quieren ganar y solo uno será el ganador, más allá de lo que digan las encuestas. La única constante desde que comenzó Gran Hermano, es la cercanía entre Marcos y Julieta que en las últimas horas compartieron un romántico momento. La única constante desde que comenzó Gran Hermano, es la cercanía entre Marcos y Julieta. La única constante desde que comenzó Gran Hermano, es la cercanía entre Marcos y Julieta. La única constante desde Marcos y Julieta.